Esta es una historia que sé, casi de memoria, ya ves Cuentos de la abuela si tomas la sopa Lo que ella quería era ser su dulce princesa y creer que él la raptaba y la hacía su reina Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de brillantes Baila, baila princesita, la de los pies descalzos Despeina ya tu alma que llega amado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y canta ya el deseo de un amor De un amor soñado Él vendrá repleto de luz, de mil aventuras Con un gran tesoro y encontrará lunas Él es el valiente, lo sé, que cruzará tiempo El puente que une su tierra y mi cielo Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de brillantes Baila, baila princesita, la de los pies descalzos Despeina ya tu alma que llega amado Baila, baila princesita, la de los pies descalzos Y canta ya tu alma que llega amado Y canta ya el deseo de un amor Un amor soñado Y este cuento ha terminado Y canta ya el deseo de un amor